¿Qué tal? Estoy en este momento en la planta baja, todavía me encuentro acá dando vueltas, viendo todos los talleres que se encuentran y en esta ocasión me encontré con un taller muy bonito, está a cargo de la maestra Judy que ya está con nosotros desde hace muchísimo, ¿verdad maestra? Comenzamos desde que se inauguró Expo Manualidades, que antes se llamaba así, ¿no? Y ahora ya no hay más ideas. Maestra, ¿qué nos puede platicar de esta técnica? ¿Qué es lo que se realiza? Este es un pirograbado que vamos a utilizarlo nosotros con un pirografo, que este pirografo es especial nada más para tela, las telas que vamos a utilizar es la gamusa, gamusina, imitación gamusa, también vamos a utilizar lo que es el terciopelo sintético y el fome. Ah, y también muy importante, también podemos utilizar en la piel, pero la piel tiene que ser legítima, así es que amigas, sus bolsas que estén ya mal, las viejitas las podemos reformar, las podemos adornar muy bonito. Ella ahorita está empezando a delinear y después vamos a pirograbar. Pirograbar es hacer rayitas muy finitas, finitas, para que después sobre de ellas vamos a pintar, metiendo muchos colores para que es lo que se ve bonito un trabajo. Es que parece hasta, no sé si, exacto, exacto, parece bordado, o sea el pirograbado ustedes lo logran, más bien este efecto que es como de estas rayitas justamente se hacen con el pirograbado. Sí, claro. Entonces, mira, me permites tantito tu, este, este es una como lápiz, porque no les va a servir a ustedes el pirografo que tiene varias puntas que están medio curvas, porque este es como un lápiz, este es lo que va a ser, ahorita vamos a probar para que vea, vamos a probar aquí, que vamos a hacer es un poco del pirograbado, entonces, miren, amigas, de la punta de su flor vamos a empezar a hacer rayitas finitas, hacer esto, que es lo que vamos a después a pintar nosotros. Entonces, procurando, amigas, no hacerlo muy separado ni muy pegado, para que cuando vamos a pintar se van a ver los defectos si no hicimos bien las cosas. Ahora, como este pétalo va abajo de este, entonces nomás vamos a llegar hasta esta parte de aquí, para que no se vea encima de un trabajo. Ella puede ver, esa alumna que está comenzando va a saber qué fácil es hacer esto. ¿Continúa? Ahorita ya está delineando, en realidad. Está delineando y ahorita así. Sí, eso. Como si estuvieras barriendo, pero un poquito recargándole más. Eso, perfecto. Pues ya ven, amigas, ustedes aquí van a tener la asesoría de primera mano con la maestra Judith y ustedes pueden venir a hacer esto. Vean nada más qué trabajos tan bonitos. Parece de verdad bordado, pero es pirograbado en tela y ya después de eso se hace la aplicación de la pintura textil, ¿verdad? La pintura textil que podemos usar la metálica, podemos usar la acrílica. Claro, aquí se ve mucho más bonito en la metálica, porque luce mucho más, ¿no? Ahora, no sé si quieres que te diga que me pueden seguir en el Face, en mi Face, que se llama Creaciones Judith. Entonces, me pueden seguir. Allí tengo grabaciones, tengo tips para cómo van a pintar paso por paso. Les voy dando todas las novedades. Perfecto, bueno, pues ya saben, pueden seguir a la maestra a través de sus redes sociales o la pueden encontrar aquí el día de hoy con nosotros. Estamos hasta las 8 de la noche y también el día mañana, que es sábado 19. Sábado 19 de octubre. Me van a encontrar ya, porque voy a estar yendo con ustedes allá a grabar. Perfecto, y ayer una nueva también la vamos a tener en el canal de My Ideas. Así que suscríbanse al canal, que en YouTube lo tenemos. Ahí pueden darle a la campanita para que las notificaciones les lleguen. En el momento en que nosotros subamos algún tutorial, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Así que, maestra Judith, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más ideas, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con más cápsulas aquí en My Ideas. Regresamos.